¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en un nuevo video aquí en Agustín Fútbol News. Y bueno, me ha sorprendido la manera en la que se ha desvirtuado y hablado el tema de Diego Coca y Alexis Vega. Diego Coca que ya fue nombrado como nuevo entrenador de la selección nacional mexicana y Alexis Vega que bueno, recientemente fue mundialista y que hoy está lesionado en su actividad con las chivas rayadas del Guadalajara y que bueno, a raíz de una declaración se dice que Diego Coca se ha burlado de Alexis Vega y hoy aquí en Agustín Fútbol News vamos a decir la verdad de esto. Qué tanto fue la burla, por qué llegó o si esto no es cierto, qué se dice en los medios y demás. Y bueno, este es el tema el día de hoy aquí en Agustín Fútbol News. Por lo tanto, les doy la más cálida de las bienvenidas. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales y demás que ya aparecieron en pantalla y que aquí andaremos para informarles lo mejor del rebaño sagrado de la selección mexicana y todo lo que nos puede interesar del fútbol nacional e internacional. Sin más preámbulo, hablemos pues de Diego Coca y Alexis Vega. A ver, se dice que Diego Coca se burló de Alexis Vega debido a lo que pasó con el himno nacional en el pasado mundial. Es más, vamos a escuchar primero las declaraciones de Diego Coca que están en redes sociales y que se han vuelto tendencia en contra del atacante del rebaño sagrado. ¿A qué le falta al futbolista mexicano? Yo considero que estar comprometido no es cantar el himno y llorar. O sea, estar comprometido es en el día a día. Y es parte de mi trabajo identificar al futbolista. Ahí están las palabras de Diego Coca y que bueno, evidentemente Diego Coca es muy claro cuando dice es que un jugador no está comprometido simple y sencillamente porque llora o en el himno nacional. Y que bueno, evidentemente todos recordamos esas imágenes de Alexis de cara a lo que fue el primer duelo del tri ante la escuadra de Polonia en el pasado mundial de Qatar 2022. Y esto fue tomado como una burla del nuevo estratega de la selección mexicana en contra del delantero de Chivas. Lo que sí les puedo decir es que esto no es cierto. No fue así. De hecho, este video está cortado. Yo pude ver la entrevista en televisión y Diego Coca contesta esto porque Carlos Guerrero, apodado Warrior, que trabaja en Azteca Deportes, él es quien durante su pregunta le dice es que ya hemos visto llorar a jugadores y demás. Le da el ejemplo de Alexis Vega y Diego Coca toma esas palabras. A ver, es que no es llorar, no es estar comprometido únicamente por llorar, más toda la explicación de la respuesta, ¿no? Pero él en ningún momento nombra a Alexis Vega, él en ningún momento toma esto para burlarse del atacante del Guadalajara. Esto no es así. Puedo entender que haya, en primera hay una especie de campaña en contra de Diego Coca porque ha sido nombrado técnico de la selección mexicana, que no es para menos. Sabemos que bueno, la afición no está de acuerdo con su nombramiento, que algunos querían a Guillermo Almada, que otros querían más a Miguel Herrera y demás. Esa es una la campaña y la otra. Entiendo también que la afición de Chivas solamente también está esperando algo para putear a Diego Coca, entendiendo la rivalidad que existe o que dejó tras su paso por el vecino, por el Atlas, ¿no? Y las maneras en las que Grupo Orlé y todos, que todos sabemos cómo se manejan. Pero también no se trata de generar una guerra donde no la hay, de generar un debate donde no lo hay, ¿no? Si vamos a tener polémica, siempre he sido fiel creyente de que esa polémica hay que vender la cara. Y evidentemente con este caso entre Diego Coca y Alexis Vega, evidentemente que no va por ahí. Entonces, como les explicaba en un video anterior, pasa absolutamente todo lo contrario entre Alexis y Diego Coca. En el pasado MLS All-Star Game, Diego Coca con una sonrisa de lado a lado decía, ojalá y me toque dirigir a Alexis. Ahí, la selección mexicana. ¿Quién hubiera pensado que unos meses después esto se convertirá en realidad? Digo, Diego Coca ya es entrenador del trip y evidentemente Alexis Vega seguirá siendo convocado porque también ante la ola de rumores que hay de que Chivas está vetado tras el nombramiento de Alexis Vega en la selección mexicana. Eso también es un humazo, pero del bueno, ¿eh? No tiene nada que ver. Y si Chivas no manda a jugadores a selección mexicana es porque simple y sencillamente el nivel de los jugadores rojiblancos no, no da para más, ¿no? Entonces, pues bueno, no hay burla, no hay polémica, no hay problemas personales entre Diego Coca y Alexis Vega y bueno, todo esto no queda más que en un mal entendido y demás. Diego Coca ya está trabajando como director técnico de la selección mexicana y Alexis Vega sigue en su recuperación. Alexis Vega, que bueno, estará todavía alrededor de cuatro o cinco semanas fuera. Puede que ayude la fecha FIFA para que regrese a las canchas. Hay algunos que quieren que juegue contra el Atlas el primero de abril. Suena un tanto complicado, pero pudiera pasar según lo que, bueno, marque la evolución del jugador y demás. Y ya veremos qué es lo que le espera el futuro a Alexis Vega. Que bueno, tras esta lesión, evidentemente, también le perjudicará para tener actividad en la próxima Liga de Naciones de la CONCACAF, que es a partir del mes de marzo. Y por supuesto también ya en un tema más allá, ya no hay ofertas por él de Europa, se acabó eso. Nunca fue cierto el interés del Chelsea. Si lo hubo del Wolverhampton, ya se eliminó también. Todo esto gracias a su lesión y que bueno, seguramente él estará trabajando para regresar mejor que nunca y retomar sus mejores condiciones con las chivas rayadas del Guadalajara, que me queda claro que lo necesitan, ¿no? Porque bueno, allí para la gente de los líderes que nos sigue, yo generaba un debate, ¿no? De que creo que las chivas pueden llegar a su tope sin Alexis Vega, pero que muchos no entendieron esta declaración. Cuando yo decía, Alexis Vega, Chivas, perdón, puede llegar a su tope sin Alexis Vega, es que van a ser los puntos necesarios para alcanzar el repechaje. Evidentemente Alexis es una baja sensible, yo comencé mi discurso con eso, y que evidentemente Alexis Vega te puede resolver un partido, ¿no? Pero de ahí a que Chivas extraña a Alexis, creo que no. Sigo sosteniéndome en eso, pero queda claro que ahorita que Víctor El Pocho Guzmán está obteniendo un buen nivel, una buena imagen, que el Ene Beltrán a veces no y a veces sí, más veces que no, de que otros jugadores no responden, de que el Charles Cisneros es el relevo de Alexis. Evidentemente que se extraña al 10 del Guadalajara, pero bueno, no queda de otra más que Chivas y Paunovic sigan trabajando sin él y que bueno, ya a final de cuentas el tema selección vendrá por sí solo. Diego Coca, pues bueno, poco a poco quiere calmar las aguas. Con estas versiones sacadas de contexto evidentemente no le ayudan. A mí no me genera nada, ni para bien ni para mal, que Diego Coca sea nuevo entrenador de la selección mexicana, pero tampoco estoy de acuerdo en que generemos una polémica donde no la hay, ¿no? Digo, cuando hay polémica, a mí me encanta la polémica y la vamos a generar donde sí la hay, pero donde no la hay tampoco hay que forzarla y no, no vayamos por esos rumbos, ¿no? Para mí ahí si no, no estoy de acuerdo. Pero bueno, como siempre, la mejor opinión la tienen ustedes, mis queridos seguidores de Agustín Fútbol News. Les agradezco a todos los que siguen apoyando este canal. Poco a poco vamos a ir creciendo. Vamos a cambiar de imagen. Se viene un cambio de casa, entonces vamos a tratar de tener una mejor imagen en el fondo y demás. Mejor sonido y todo eso. Entonces, pues bueno, se llegará en las próximas semanas, pero por lo pronto les sigo solicitando que me sigan apoyando, suscribiéndose, activando la campanita de notificaciones y compartiendo el video para llegar a más chivarmanos y fanáticos del fútbol mexicano e internacional. Mi nombre es Agustín Jiménez y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Gracias!